Música Ciencias que piensas sobre este mal causa la vergüenza Por eso todo el vecindario se oye comentar Que grande está la melina, que linda está esa niña Que linda va esa niña Música Se hace poco que era una chiquilla Fijando fritas con las nenas del mar No se sabe ni cómo ni cuándo Ha ocurrido este asombroso caso Pero la luz, todo es lo que en los años la están tratando Así todo el barrio se oye comentando Que grande está la melina Ay, mira cómo se mira, que linda va esa niña Ay, qué visión más divina, ¿dónde está? La melina, se hace poco que era una chiquilla Que linda va esa niña Su padre compró la escopeta y se seca la frente viendo los tiburones Ella contenta, ya no soy tan necia Papá, en cuestiones de amores Carmelita La melina, se hace poco que era una chiquilla La melina, se hace poco que era una chiquilla La melina, se hace poco que era una chiquilla Kelly La melina, se hace poco que era una chiquilla Que linda va esa niña Tremendo bombón, beso arrepentida La melina, se hace poco que era una chiquilla Que linda va esa niña Ver el tráfico, con su vida y casa de Dios ¿Dónde está? Es tan divina Camelina Tu reina de corazones Camelina La melina, se hace poco que era una chiquilla Quanto que era una chiquilla Se hace poco que era una chiquilla Que llinda va esa chiquilla En la chiquilla La melina, se hace poco que era una chiquilla Al c鹽 turno De la chiquilla ¡Gracias! 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 ¡Gracias!